Hola, ¿qué tal amigos de Paparazzi? Mi nombre es Daniela Rincón Rodríguez y soy representante del Departamento del Tolima al Reynado Nacional de la Ganadería. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Angie Alejandra Sarria, señorita Tolima al Reynado Internacional del Joropo. Hola a todos los televidentes de Paparazzi, soy Alejandra Gudelo, señorita Tolima al Reynado Nacional de San Pedro en el Espinal. Gracias.